Inaugurada el pasado 20 de octubre, mi amiga Alicia mostró a la prima valerina absoluta a través de técnicas para revelar diferentes matices de una de las más grandes artistas cubanas. Luego de un mes en la Perla del Sur, la exposición se despidió con una gran participación del público. La exposición de Cienfuegos ha sido recibida como es Cienfuegos, una ciudad elegante, de personas educadas, que gustan del arte, y eso sirve para un artista, y no me refiero a personas especiales, sino a todas las personas, a la gente que anda por la calle. La exposición fue muy visitada. Los grupos avileños Guaysa y Pauyet se sumaron al Premio Nacional de Artes Plásticas, quienes juntos conforman el proyecto Triada, encargado de realizar performance para combinar armónicamente la moda y las artes visuales. La experiencia ha sido, primero estar al lado de Nelson Dominguez es un privilegio. Esta exposición ha estado itinerando por el país entero, con muy buena acogida. Y lo bueno que tiene es que, a ver, es la manera que tuvo Nelson de incorporar el textil, el diseño de moda a su obra, y a la vez a un homenaje que le está rindiendo a Alicia Alonso, como dice su amiga, en lo personal. Y ha sido impresionante. Nosotros, inclusive, vamos a agregar, vamos a agregar más grupos de diseño de CIO Ávila, que es realmente donde nació este proyecto. Vamos a agregar incluso para hacer, al año, hacer una muestra colectiva de todos los diseñadores de la moda. La muestra itinerante parte de la Perla del Sur para llevar la figura de Alicia Alonso a otros puntos de la geografía cubana, y así acercar el arte a todo el pueblo de la isla. Ali en Armas Enríguez, Notisur.